¡Opa! ¡Ripo, ripo, ripo! ¡Ay! ¡Ay, va queriendo, va queriendo! ¡Epa! ¡Epa! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡Cuándo es amigo, cuándo es amigo, che! ¡Esta que vaya! ¡Y ya voy! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vuelve! 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 ¡Opa! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! Dale, 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 dale ¡ay, ay, ay, ay! No, no, no ¡Uy a bumbos! ¡Qué le ocurre tocar중ARRATUS! Bueno vos que estas bailando, decí que… ¡Decí que la verdad! Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única mi corazón Y no puedo dejar de amar Porque sabes que te quiero Y si te vas, que te vas a ver Busca a alguien que te va a tener Y no seas una mala niña Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras quiero alegrarte Hoy mientras quiero enamorarte Dale, dale, dale Al ritmo de los hombres De los hombres, de los hombres Hoy a ver Dale, que son Para ir Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas, que te vas a ver Busca a alguien que te va a tener Y no serás una mala niña Hoy mientras quiero enamorarte Hoy mientras quiero enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras quiero enamorarte Hoy mientras quiero enamorarte Hoy mientras quiero enamorarte Uera Uera Benτοes Y en su amor Ben dicho enamorarte Hey, Detroit Unnant Yo mientras quieroặ два ¡Qué lindo, qué lindo Che! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué 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 lindo! ¡Qué lindo, qué 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 lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué 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 lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Gracias!